¡Vámonos! Desde el saber, algo que no sabrá He visto a tus ojos llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Nacido en serio, todo fue un amor Yo hubiera metido las manos en el fuego por el sabor Nacido en serio, todo fue un amor Qué clase de persona, ese que quedó Cuando veo que hablaban de mi amor en serio Nacido en serio, todo fue un amor